Yo sí quise aprender a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freyte toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos a... Porque yo soy zurdo, entonces había que voltear la cuerda y tal, no, déjalo así más bien. Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta. Una guitarra, atravesía y no. Gano, uno de los íconos de la música popular latinoamericana, que lastimosamente, bueno, pasó a otro escenario. Súbele la música, que hay que recordar esto con alegría, con pachanga. Señores, empezó zurda conducta, no estamos creyendo en nadie. Jueves, jueves de pasión, jueves de aroma, jueves de aroma. Esto se va a descontrolar. Pendiente y vista, el día de hoy me acompaña Luis Zingas y el señor Cabeza de Trago. Saludos a todo el mundo. El bullying, chaval, el bullying. Deja el bullying. Saludos a la negra que anda por ahí. ¿Y la necia? ¿Ahora está la necia? La necia no sé en dónde anda. El bullying, chaval. También, bueno, han pasado bastantes cosas. Y, bueno, solidaridad ante todo. Pero yo sí voy a recordarlo siempre al compañero Carlos de aquí de Venezolana de Televisión, jefe de prensa, el cual, bueno, lastimosamente cambió de escenario. Notamos y vimos, pues, la programación de Venezolana de Televisión, todo el esfuerzo que hicieron los compañeros del equipo de prensa, los compañeros del departamento de prensa. Muy solidarios con ellos por esa pérdida sensible de un muchacho que con una característica risa siempre acompañaba el fragor cotidiano. Así que, bueno, saludos y todo nuestro mayor deseo y nuestra profunda tristeza por la pérdida física del compañero Carlos Aranguren. Y, bueno, también están pasando cosas en Latinoamérica. Por eso el programa de hoy tiene la etiqueta numeral Salvemos al Amazonas ZK. Vamos a poner la etiqueta, por favor, numeral Salvemos al Amazonas ZK porque, bueno, están pasando cosas. Ahí está la etiqueta. Están pasando cosas en el ámbito de Latinoamérica. Lastimosamente, algunos sectores habían creído que saciando sus deseos sexuales transfigurados a lo político podían generar una especie de orgasmo. Y este orgasmo ya se ve reflejado en otras cosas. Estoy hablando en el ámbito freudiano-erótico. ¿Por qué? Porque a veces los deseos terminan convirtiéndose en una especie de esclavitud moderna. Los deseos en políticas también se transfiguran en una especie de, ¿cómo se llama?, de cárcel ideológica. Había mucha gente que estaba pidiendo, por ejemplo, que viniera un empresario como Macri al poder en Argentina. Y miren el desastre que han generado en Argentina. Bueno, habían pedido a una persona que fuera, bueno, una especie de parapeto, de una especie de caricatura de Donald Trump en Brasil. Y miren lo que está pasando en Brasil. En Brasil, para la gente que no sepa, ¿verdad? Porque no solamente es Brasil, estamos hablando del pulmón del planeta. Por eso la etiqueta es Salvemos al Amazonas ZK. ¿Por qué? Porque el Amazonas toca a Bolivia. El Amazonas toca a Perú. El Amazonas toca a Venezuela. El Amazonas toca a Colombia. ¿Verdad? El Amazonas toca al Paraguay. Hoy, ¿ves? Y estamos viendo cómo pasaron 16 días. 16 días. Para que la gente tomara en cuenta que se estaba quemando el pulmón de la humanidad. El pulmón del planeta. Y esto tiene dos connotaciones. La primera connotación. Hay alguna gente, y en términos de estrategia política, hay alguna gente que dice que el Amazonas no le pertenece a los países por donde transita el Amazonas. Sino que el Amazonas pertenece a la humanidad entera. Y como pertenece a la humanidad entera, entonces se desterritorializa. Y por eso hay alguna gente que está planteando de que había que ser una fuerza multinacional que ocupara el Amazonas. ¿Eso qué implica? Militarmente, ¿verdad? Tomar el Amazonas porque como es la reserva de agua más grande del mundo, y como entonces de eso depende el futuro de la humanidad, eso no le importa a Brasil, eso no le importa a Bolivia, etcétera, etcétera. Ahora bien, en el ámbito de la política vemos distanciamientos bastante plausibles. ¿Por qué lo digo? Porque el único presidente que dijo, yo voy a alquilar un avión, un tanker, que tiene tantos litros de agua para socavar el fuego del Amazonas, se llama Evo Morales. Es el único. 16 días pasaron. Y el señor Bolsonaro dijo que eso era culpa de unas ONGs que estaban tratando de boicotear. ¿Qué es lo que también tiene de trasfondo este tema? Que en países como Argentina, en países como Uruguay, en países como Brasil, hay una concepción de latifundio, ¿verdad? En el ámbito de las tierras. Ellos no, no obstante de tener las tierras, digamos, grandes extensiones de las tierras para el monocultivo, estoy hablando de la soja, ¿verdad? Que se cultiva en Argentina. Usted va para Uruguay en un autobús y usted lo que ve es soja plantada. Lo mismo pasa en Argentina. Lo mismo pasa en Brasil. ¿Qué están queriendo hacer los hacendados? ¿Qué quieren? Quemar territorio del Amazonas para plantar soja. Ese es todo el objetivo. Y por eso ellos dicen, no, bueno, y por eso todo el esfuerzo inusitado de la mediática internacional para que, ahí, se quemó la torre de Notre Dame. Y, bueno, recogieron 800 millones de dólares en una semana. ¿Cuánta plata se tiene que recoger para garantizar la estabilidad del ecosistema que fluye, que pulula, que hace, que pervive en el Amazonas? La fauna que se está perdiendo. Los animales que están muriendo. Los indígenas que son. Los guardias, los guardaespaldas, por decirlo de alguna manera, de esa reserva natural. Porque si fuera por alguna concepción en el ámbito capitalista, entonces, bueno, hay que romper todos los árboles, hay que exportar la madera, hay que plantar otro tipo de cosas, no nos interesa nada. Y estamos hablando del metabolismo del planeta Tierra. Estamos hablando que sin agua, ¿qué vamos a hacer? Porque entonces podemos plantar soja y entonces empiezan los ríos a secarse, ¿verdad? A erosionarse la tierra y en un momento determinado no vamos a tener agua. Y por eso Chávez siempre decía, no cambiemos, no cambiemos el ambiente, cambiemos el sistema. Porque personajes enfermos como el señor Bolsonaro son capaces de eso y muchas otras cosas más. Ha aumentado el 80% de los incendios forestales con relación en un año, hermano. Por eso el peligro que representa un personaje como Bolsonaro, como Duque, que ellos dicen, bueno, no nos interesa el sistema, pero, por ejemplo, si necesitamos sacar petróleo, lo hacemos a través del fracking. ¿Y qué pasa con las tierras cuando se saca petróleo a través del mecanismo del fracking? No ha habido gente en Estados Unidos, y nosotros pasamos esos videos acá, ¿verdad? Que están abriendo el agua y sale fuego. Consumiendo plomo, todos sabemos. Entonces, para que nos demos cuenta un poco, ahora bien, Venezuela Ice Life. Hicieron un concierto, hermano, Nacho, pendejo, pelafustán. ¿Dónde está el, cómo se llama, el concierto de Maná de Luis Fonsi? Vamos, residente, calle 3, hermano, vénganse para acá. Váyanse para la frontera de Brasil para decir Bolsonaro, les déjase un concierto. Recauda plata, el señor Richard Branson. Vaya, hermano, ¿quieren viajar para la luna? Y están escoñetando la tierra. ¿Ah? Por una concepción que, axiológicamente, va en detrimento de los intereses de la humanidad. Entonces, dejémonos de hipocresía. ¿Qué es lo que está afectando a Latinoamérica? Personaje estiércol político llamado Bolsonaro, que en estos días, en vez de estar pendiente del Amazonas, ¡ay, qué bueno! Una fuerza especial le metió un tiro a un secuestrador en la cabeza. Eso fue lo más significante de él. O un duque que cree en el fracking. Ah, o un Macri, que endeudó al país por 100 años. Los más de 100 mil millones de dólares se los espalillaron completamente. Pero son cosas que hay que decirlas. Y hay que meterle el énfasis. Chávez lo había dicho. ¿Y cuál es el único presidente que está saliendo de la cara? Evo Morales. ¿Dónde están las Naciones Unidas? ¿En dónde están los organismos multinacionales del cambio climático? ¿Cuándo le vamos a poner un parado a esto? Porque no solamente hay incendios en la Amazonas. Hay incendios en la Amazonas, en Estados Unidos hay incendios, en España se está incendiando un montón de lugares. Se está haciendo invivible el planeta por una concepción política, económica y social. Vamos con las noticias ya rapidito. Salvemos a la Amazonas desde acá. Vamos a ponerla de primero. Pero el presidente Maduro no tiene la construcción de satélite de Huaycaipuro para desplegar tecnología 4G y 5G. Pero lo que uno no puede quedar es 5G. Eso no puede pasar. Vamos con la siguiente noticia, señor director. Y es que ONG urgió a Brasil proteger la Amazonía tras denuncia de psicosis ambiental de Bolsonaro. Y oiga, Noruega le daba plata, dólares, a Brasil para supuestamente defender la Amazonía. Se gastaron la plata y empezaron a... Miren, miren esa foto. Se ve desde los satélites, que obviamente no están en la tierra, sino fuera de la tierra, se ve el incendio del Amazonas. ¿Qué estamos esperando, hermano? Que vengan los gringos y digan, no, hay que cuidar el Amazonas. Entonces tomamos territorialmente el Amazonas. Para hacer lo mismo que hacían aquí las nuevas tribus. Aquí en Venezuela. Que supuestamente con una idea de altruista, lo que estaban era pendiente de qué riquezas tenía. ¿Verdad? Hacían hasta experimentos con enfermedades extrañas. Eso es lo que hacían las nuevas tribus. ¿Y en dónde estaban las nuevas tribus en Venezuela? En el Amazonas. Un documental sobre eso hizo el compañero Carlos Apurvia. Nos queda una noticia, señor. Y es que MLB no dará permiso a jugadores para la Liga de Béisbol Profesional Venezolano por temor a sanciones. O sea que los jugadores que están en Estados Unidos no pueden venir a Venezuela. Los gringos. Los gringos. Los gringos. Los venezolanos sí. Los gringos pueden jugar. Los gringos pueden jugar. Bueno, empezó este programa. Hola, Luis Zingal. Hola. Hola, cabeza de trago. ¿Cómo están? Hola. Tragajalino. Mira, este... Extendiendo un poco lo que estás diciendo del Amazonas. O sea, te metió el espíritu a la necia. Sí. Deja el bullying, chavo. Porque ya va ahí. Deja el bullying. Mira. Este... No, extendiendo lo que está hablando Pedro sobre el tema del Amazonas, que... El Amazonas no llega a Paraguay, me está diciendo aquí un compañero. Amazonas barca nueve países. Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Guyana francesa y su mirán. Hablan que Venezuela es el Amazonas. Entonces, ahí tienes que incluir que ellos, los gringos, pretenden, aparte de decretar que esa Amazonia es un territorio como de nadie, quieren meter ahí el Salto Ángel, lo que es el Churumerún. Sí. ¿Ves? Y eso hasta en películas lo han dicho. Porque hicieron una vez una película en base a lo que era el Churumerún, ¿qué tal? Una comiquita. Y pusieron el mapa y entonces estaba Venezuela y el Churumerún, ¿qué tal? Allá abajo. Así que ustedes están ahí buscando como que... En realidad se están apropiando de su patrio trasero en el discurso para decir que, bueno, que esto es de ustedes. Pues no. Nosotros vamos a defender nuestra patria. Vamos a defender nuestra patria grande de Bolívar, de Martí, de todos nuestros héroes suramericanos. Y no vamos a permitir que se queden con el Amazonas. Otra cosa. Estamos ya casi de vacaciones. Se fue de vacaciones. Ah, bueno, se va de vacaciones, Patricia Poleo. Factores de Poder. El gordo amigo de Pedro. Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Calangola creo que también se... Todos se van de vacaciones, o sea, que deberíamos irnos también. ¿Y eso por qué? Pues las vacaciones de agosto. Las vacaciones de agosto. Así porque sí. Nosotros por eso menos mal somos un equipo multifacético. Si no, por ejemplo, yo la otra semana no voy a venir al programa porque me voy de vacaciones con la familia. Va a estar Uga, Pacheco, Cabeza de Trago, La Necia. La Necia. Ricardo que no aparece todavía. No, por favor, un personaje para Ricardo en el cortaconducta. Ya no me voy a reír más así porque se meten con él cuando me ríe así. Porque aquí hasta lo que le quitamos, lo ponemos fuera de foco a Ricardo. Sí, lo ponen a ver en off. Es un complot que tienen ustedes ahí arriba con la gente. ¿Cómo está el señor Cabeza de Mango? ¿Cómo le va? El empresario de licor. Viendo toda la situación que está sucediendo, el país, el mundo está en llamas. El mundo está en llamas. El mundo está en llamas y precisamente... Lo que pasa es que yo sé que hay algo pesado por eso. Coño, pero es que yo creo que todo el mundo se puso de modo en las redes sociales. Ay, se está incendiando el Amazonas, el Amazonas. Pero nadie nos ha dicho nada anteriormente. Nadie nos dice nada de la penetración que hay en toda la Amazonía, que arranca aquí en Venezuela, que arranca allá arriba en el Amazonas y termina por allá arribota. Nadie nos habla de las deforestaciones. Nadie nos habla de las denuncias, de los garimpeiros que siguen operando. ¿Ves? De ese tipo de situaciones nadie nos habla. Hasta vemos ahorita. Porque como los artistas andan con el mojoncito en la cabeza, pero es que cuidemos el ambiente, cuidemos el planeta y tal y qué sé yo. Y los que se le dan de hippie también andan en esa. Pero nadie habla de la situación de persecución que hay contra los indígenas, de cómo el paramilitarismo está metido dentro de la Amazonía también, buscando oro. Y tienen precisamente también laboratorios de narcotráfico que están operando allí. De eso no se habla. Se habla de que se incendió el Amazonas, se habla de que se está incendiendo el Amazonas, que el medio ambiente y todo lo demás. Pero, ¿qué hay detrás de esto? Lo que pasa es que es una moda. Es el hippismo. Es el modismo. Para decir, somos chéveres. Somos unos tipos light y queremos estar bien. Y para estar bien con todo. No. Métanse con la llaga que hay ahí. Métanse con las nuevas tribus que todavía existen. Métanse con la situación que hay con el oro. Métanse con el narcotráfico que está metido ahí. Que está persiguiendo precisamente a nuestras comunidades indígenas. En Brasil, lo que está sucediendo es fuerte. Entonces, es un llamado. Sí, la denuncia, válida la denuncia. Pero que sea constante esa denuncia. Que sea una denuncia constructiva. Para construir realmente un mundo mejor. No que sea la moda de las redes sociales. Salir sobando el indígena. Ay, el indígena chévere conmigo. Y te haces el selfie. Bastantes situaciones tenemos con nuestras comunidades indígenas. En toda Latinoamérica. ¿Ok? Y es un llamado. A la reflexión. Es un llamado serio. Por otro lado, la ciudad de los precios está dura. La inflación. Los precios están por allá. Arribota. Arribota, arribota los precios. El kilo de carne. 50 mil. 40 mil. ¿El cartón de Nieme en cuánto? 25. 25. El medio. 50 el cartón. ¿En cuánto amaneció el azúcar? ¿Ah? El sueldo está en 60. 60. El sueldo está en 60. ¿Y cómo hacemos? La inflación en dólares. Dolarizado. Pero bueno, cosas están pasando. El problema no es que está dolarizado. El problema es que aumenta. O sea, los precios. Una cosa cuesta 500 dólares y ellos lo ponen en 700. Por 700. Entonces, precisamente, la campaña también tiene que ir por ahí, compañeros, hermanos. La campaña tiene que ir también por esos lados. Tron. No más Tron. Sí, no más Tron también. De acuerdo con el no más Tron. No más precios altos. Pero no más precios altos también. Hagamos una campaña comunicacional. No más precios altos. Señores de Fede Cámaras, por favor. No se hagan los pendejos. Sabemos que ustedes están detrás de la operación financiera, detrás del golpe financiero. Más adelante vamos a hablar de los servicios públicos. Voy a hablar del metro. Voy a hablar del metro. Voy a hablar del metro más adelante. Vamos con el primer video. Vamos con el primer video. Primer video de la noche, señores. Ya está de cuarta la etiqueta. La vamos a poner de primero dentro de pocos minutos. Nada más llevamos 10 minutos. Apenas nos estamos asomando. ¿Cómo? Apenas asomamos la cabecita. Asomamos la cabecita. Ah, bueno. Y miren lo que ha pasado. Yo quiero ver cuando vaya el programa más avanzado. Ajá. Y penetremos más al hondo. Vamos, el video ya regresamos. Inundaciones, huracanes causando estragos a su paso, terremotos, hambre, sequía, son mensajes que la tierra está enviando. Y nos preguntamos por qué Dios permite estos desastres naturales. Pero olvidamos que los principales responsables somos nosotros, los seres humanos. La emisión de gases de efecto invernadero provenientes del sector energético, transporte y la deforestación son parte de las acciones originadas por la actividad humana que alteran el clima, según reseñan investigaciones de Naciones Unidas. Promover la destrucción del planeta es acabar con la especie humana. Así lo alertó el comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, durante su visionario discurso en la conferencia internacional sobre el cambio climático en 2009. No cambiemos el clima, cambiemos el sistema y en consecuencia comenzaremos a salvar el planeta. El capitalismo, el modelo de desarrollo destructivo está acabando con la vida, amenaza con acabar definitivamente con la especie humana. También denunciaba que las políticas neoliberales de los países industrializados terminan cegando a la vida de miles de personas alrededor del mundo. No más bases militares imperiales, ni golpes de Estado. Construyamos un orden económico y social más justo y equitativo. Erradiquemos la pobreza, detengamos de inmediato los altos niveles de emisión, frenemos el deterioro ambiental y evitemos la gran catástrofe del cambio climático. Esta fecha es una oportunidad para concienciar a los habitantes del planeta sobre los problemas que afectan a la Tierra y las diferentes formas de vida que en él se desarrollan. 10 y 28 de la noche, señores. Seguimos en este su programa Zurda Conducta, un programa que es para todo público, para la familia entera. Para la familia entera. Vamos con el siguiente video a propósito del Amazonas. Muchas cosas horribles. Ustedes vieron fotografías de hasta animales llorando. Hay un conejito que sale quemado. Y hay uno que como que se le murió, que es un mono, que se le murió como su hijo, como su familia. Y llora, clama al cielo. Yo nunca había visto lo dantesco, el horror que ha generado una concepción económica en el caso de Brasil, en donde en Brasil se quiere hasta legalizar la esclavitud nuevamente. Que la gente ande con armas para todos lados. Y que los hacendados o los grandes hacendados de Brasil, que siempre tuvieron el poder y que con Lula, pues obviamente les colocaron una especie de obstáculo a sus ambiciones. Pero con este señor, en menos de un año, desarrollaron toda su amplitud emocional y miren lo que han generado. Vamos con el video número 30. Ya regresamos. Los primeros minutos se los vamos a dedicar al Amazonas. Salvemos al Amazonas ZK. Salvemos al Amazonas ZK. Creo que ya está de primera, señores. La etiqueta. Vamos al video y ya regresamos. Salvemos al Amazonas ZK. Fíjate que precisamente se está, ya hay algunos sectores que están planteando precisamente como que la toma militar de la Amazonía. Esta es la estrategia, claro. Pero también nos podemos plantear nosotros, los países de Latinoamérica, una toma no militar, una toma de bomberos, de grupos de rescate, de movimientos ambientalistas. Hay gente que individualmente se está moviendo a la Amazonas. Mucha gente se está movilizando, mucha gente se está movilizando. Sería bueno que Venezuela con protección civil, que son expertos en esa área, los bomberos venezolanos tienen muchas experiencias en esa área, también mandar unos refuerzos allí y se conformar una gran fuerza multinacional que tuviera que ver con la paz. No una fuerza militar estadounidense como están planteando algunos, que ven algunos estadounidenses con fuerzas militares, no. Como intentaron hacerlo aquí en Venezuela cuando la tragedia de Vargas. De Vargas, llegaron los marines. O sea, que llegaron... Que estaban casi ya... Que estaban los marines ahí mismito. ¿Y cuál era el propósito? Una invasión. Claro. ¿Qué hicieron en Haití? En Haití plantearon una fuerza también multinacional, los cascos azules, pero llegaron también los marines. ¿Qué está pasando en Haití en este momento? ¿Va lo que está pasando en Haití en este momento? El desastre. No hay paz en Haití, no solucionaron el problema de hambre que había en Haití, el problema de las enfermedades que había en Haití, no solucionaron el problema de inestabilidad política que había en Haití, ni de la violencia política, sino que más bien aumentó la violencia política con la fuerza multinacional de los cascos azules y la fuerza de los grupos de los marines de los Estados Unidos. O sea, precisamente, no se trata de que somos anti-Estados Unidos, porque Estados Unidos no debe estar, estamos en contra de los Estados Unidos, no. Estamos en contra del militarismo estadounidense, del gobierno estadounidense. No estamos en contra del pueblo de Estados Unidos porque hay voces dentro de los Estados Unidos que también vienen denunciando la situación ambiental a nivel mundial y hay una respuesta, bueno, la respuesta de los casos de los pueblos en Canadá, los bosques en Canadá que se han venido incendiando también, en Mississippi también, creo que hay una situación que se ha presentado en los últimos meses, bueno, y se ha manejado esta situación. Y no se ha planteado una fuerza multinacional militar para el caso de los bosques en Canadá y otros bosques que están en Latinoamérica, pero precisamente con la Amazonía hay esa situación. Vamos con el siguiente video. ¿Vemos un video? Video de Bolsonaro que dijo sobre el tema de la Amazonas. Vamos al video y ya regresamos. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acusa a las organizaciones no gubernamentales de estar detrás de los incendios en la Amazonía. Asegura que los actos criminales se realizan para llamar la atención luego de que el Ejecutivo les retirara la financiación. Sin embargo, el mandatario reconoció que no tiene pruebas. Un reciente informe del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales se reveló que la Amazonía posee más del 50% de los brotes de incendios en lo que va de año. Añade que han aumentado en más del 80% en comparación con el mismo periodo del año 2018. Conversamos con Raúl Valle, director de Justicia Socioambiental del Fondo Mundial para la Naturaleza en Brasil. Él considera que se trata de denuncias infundadas del gobierno y destaca que la causa de tales incendios es la deforestación. Son acusaciones totalmente infundadas y diversionistas. La verdad es que el gobierno tiene muy clara la situación en la Amazonía. Los incendios son una consecuencia directa de la desforestación. Son parte del mismo proceso de desforestación. Los datos oficiales muestran que en los 10 municipios con más incendios en ese momento en la Amazonía, son los mismos 10 municipios con más desforestación para conversión del bosque para agricultura. Hay una acusación del gobierno Bolsonaro de que las ONGs son críticas a su gobierno porque su gobierno tenía cortado recursos federales que, según su acusación, vinieron para las organizaciones y que vivían de eso. Pero eso no es verdad. O sea, las organizaciones no gubernamentales en Brasil no dependen de plata del gobierno federal. Hay una pesquisa que hace poquito salió que muestra que menos del 3% de las organizaciones dependen de plata federal y esa plata no es lo principal para las organizaciones en Brasil. Entonces, no hay ningún fundamento de que las organizaciones están molestas con el gobierno porque no tienen plata. Bueno, vemos el descaro del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que todo se simplifica a dinero, ¿no? No amarrárselas y tenerlas bien puestas y entonces echarle el carro a las ONGs que por dinero estas personas están entonces saboteándole el espacio de la Amazonia y están creando ese encendio, ¿sabes? Asume tu responsabilidad, lleva a los equipos necesarios y busca la integración con los demás. Puede ser para que pueda solucionar el problema, pero no hay primero a venir a decir que es la ONG por billete, ¿no? El descaro de Jair Bolsonaro presente ante las situaciones. Una de las cuantas situaciones que te vas a enfrentar en este periodo que tienes de presidente que creo que va a ser el único. No, pero es que precisamente también hay una situación ahí, Hugo, que era un comentario que quería, se me escapó, que también existen ONGs o empresas que están deforestando la Amazonía disfrazadas como ONG, disfrazadas como empresas de investigación de la tierra y están buscando es donde hay oro, donde son las mayores reservas de agua, que están marcando el terreno. Todo eso simplifica dinero. Y toda esta situación satelital, bueno, que no es nada más Venezuela que tiene satélites, no es nada más Brasil que tiene satélites, son satélites, son situaciones, por ejemplo, los aviones que pasan que van rastreando, bueno, mira, aquí hay esto, aquí hay esto y aquí hay lo otro. O sea, es lo que hacen el mapeo, cosas como esas, pues, o sea, disfrazadas como ONG y que para ver dónde está el crecimiento de ríos para ellos poder penetrar. No, es una operación precisamente que tiene que ver con esto, con mucho dinero, con buscar los materiales, con buscar el agua y todo lo demás. Así mismo, pero miren, en la fauna, miren, esta es la foto satelital, vamos a poncharla, miren cómo se ve el Amazonas, para que ustedes se estén dando cuenta un poco de los estragos que se vienen generando, ¿verdad? Esta foto demuestra un poco, y como bien lo decía el analista que entrevistó Rusia Today, extrañamente en los estados en Brasil, en donde hay más deforestación para el tema del monocultivo de soja, entonces ahí es en donde se están ocurriendo o están generándose los incendios. Y el tema es también la intención deliberada de ocultar. Pasaron 15 días, ¿ah? Notre Dame se quemó y al día siguiente ya tenían 700 millones de dólares. Tranquilito. Rapidito. Se está quemando el Amazonas, que va a ser la garantía de la supervivencia humana. Ah, no, tenemos que pasarla por debajo, pero para que ustedes se den cuenta que a veces la estupidez humana se sintetiza en un cuerpo y en una mente, veamos qué fue lo que dijo Karl Angola. Es una práctica que es tradicional para deforestación, para que esto quede para el pastoreo o para limpiar zonas que ya fueron deforestadas. Y sobre todo se hace en la temporada seca. Esto se va a extender hasta el mes de octubre. Está multiplicándolo, bueno. No, el problema no es que lo justifique, el problema es en qué momento de nuestra humanidad o las personas que tienen más de 20 años habían escuchado que se había dado un incendio de este tipo en Amazonas. O sea, si eso pasara siempre en septiembre y en octubre, uno dijera, ¡ah, el incendio de la Amazonas! Claro. Es como decirle el palo de agua que cae en octubre. Ajá, el palo de agua que cae en octubre. No, eso, ellos están acostumbrados. El polo va a San Francisco. Ajá, pero el incendio pasó por Bolivia, por Perú. No, en Perú creo que no se ha dado incendio. Creo que no ha llegado hasta Perú. Pero al menos Brasil, 10 estados. Y el tema llegó hasta Sao Paulo. Digamos que la polución que generó el incendio. ¿Y pudo llegar a Venezuela? No sabemos. No sabemos. Y el tema de Bolivia, que fueron varios estados que, bueno, que quedan cerca del Amazonas, en donde el único presidente, hay que decirlo, esto debería, por ejemplo, llamar a una cumbre latinoamericana de presidente. ¿Verdad? Sí. Pero como andamos en una onda de desintegración y más que de integración política, pues obviamente nosotros no podemos convocar a lo que existía antes, un CELAP. Aquí sería buenísimo una reunión de UNASUR para ver cuáles son los esfuerzos que va a hacer cada país con respecto al Amazonas, porque el Amazonas es un eje transversal de varios países. Ya el señor El Puma me hizo la aclaratoria de cuántos países. Nueve países de Latinoamérica y el Caribe, en donde el Amazonas los toca. Hay una convocatoria a una huelga mundial. Hay una huelga mundial de movimientos sociales. Pero más no hay una, o sea, no hay una convocatoria porque, oiga, imagínate tú llamar a Bolsonaro. Bolsonaro, vamos a hablar sobre el tema de Amazonas. El tipo te va a decir, no, es que a mí me interesa que se siga encendiando, porque voy a poder seguir cultivando más hojas. ¿Viste lo que dice Carlangola? No, el pastoreo. El pastoreo. O sea, de manera tan rápida. Algo normal. Por eso es que a veces uno dice, con el perdón del señor periodista, Luis Ingas, que a veces los periodistas tienen un océano de conocimiento con 5 centímetros de profundidad. Y ahí uno se pone pesado porque tú le preguntas a Carlangola sobre invasión militar y sobre componente geoestratégico y geoespacial, la tipa sabe de eso. Claro. Ella sabe porque se dio el incendio. Es por pastoreo. Eso siempre pasa en septiembre. No, muchacha. El problema aquí, que no ha asumido un sector de la población que decía, ay, cuando llegue Macri, todo se va a poner bello. ¿Usted sabe qué le está pasando? Hay un montón de, me da risa, pero es trágico. Hay un montón de venezolanos que compraron carro en Argentina. Y el tipo aumentó los impuestos y aumentó los intereses de los bancos. Las cuotas, las cuotas. Y se están devolviendo ahorita para Chile. ¿Verdad? Y en el caso de Bolsonaro, no. Él es, viste, dice esas cosas y atenta contra Maduro. Él es un tipo chévere. Él es un tipo chévere. No, ese tipo tan chévere casi se lleva. Y en Argentina estamos bien chévere también. Estamos de pinga. No, no, no. Mejor que en Venezuela. Arrechísimo. No, no, no. Con Macri, con Macri se vive mejor. Ahí está. Con Bolsonaro se vive mejor. Está quemando la Amazonas. Y el tipo se queda callado. Creo que Noruega tomó la decisión de que funcionarios de Brasil no puedan entrar al país. Pero esto sí por una razón obvia. Les dan plata para que cuiden la Amazonas. Países europeos. Porque les interesa, ¿verdad? Porque si se acaba el agua en todos esos lados, ¿cuánto cuesta una botella de agua en Europa, pues? Pregúntense eso. Y nosotros que tenemos ese caudal, ese río, nos los vamos a pasar por el pico porque hay un montón de hacendados que quieren plantar soja. Trabajo transgénica, aparte, con factura estadounidense, debe llamarnos a la reflexión. Vamos a ir a un cortecito rapidito para salir del tema Amazonas. Y ya venimos porque vienen... Y mañana, escuche los campeones de la salsa. Mañana que viene. A la una de la tarde. ¿En dónde? En 102.3 FM. Ah, sí. Oéstor Pérez y Franklin Rojas, los campeones de la salsa. Y en tu bar, ¿qué hay mañana? Mañana no puedo decir todavía porque tenemos algo. Ah, bueno. Lo digo más adelante. Ya regresamos. Ya regresamos con más de Zurda Conducta. Vamos, Pérez. ¡Ánimo! Me encuentro en el estado de La Guaira. Te mostraré una obra hecha en socialismo. El nuevo terminal del estado de La Guaira. Esto es La Otra TV, mostrando lo que muchos medios de comunicación no se atreven a mostrar. Dígalo ahí. Las instalaciones propiamente fue construida por la gobernación, con recursos de la gobernación. Y la empresa privada que participaron en querer un local, yo se lo cedí y ellos lo adecuaron a sus circunstancias, a sus necesidades. En el caso de esta panadería, el corazón de la pan. Bueno, y a ellos se les paga un porcentaje de las ventas según facturación a la administración del terminal. Y así, y así todos los locales. La gente que viene para acá, quiere ir a su casa, puede pasar por aquí, compra su pan, pasa por la farmacia, compra cualquier artículo que necesite. Y se manda su carrito de una vez en su autobús, ¿no? Sí, se va en su autobús feliz y contento. Vimos promedio de afluencia, 19 mil pasajeros diarios, ya el día de hoy, con apoyo del secretario de Seguridad Ciudadana, el compañero Andrés Goncalves, empezaron a trasladarse. Todo lo que son las paradas suburbanas, como es la Caracas Litoral y las paradas periféricas también y urbanas, como son la costa, Certo Azana, Chufa, Igualna Iguatá, Plaza Vargas del Tanque, Galipán, que también saldrá desde aquí como una parada turística. Es importante que lo sepan. Ya comenzamos el día de hoy también a vender hacia los destinos interurbanos. 11 destinos interurbanos tenemos desde aquí. Aquí de La Guaya nos podemos conectar con todo el oriente, el occidente y el centro del país. Y estas instalaciones. ¿Qué le parece a usted esta obra? Una belleza. ¿Hacía falta para...? Sí, claro. Por ejemplo... Fue mi gobernador. Ajá, carneiro. Carneiro. Y yo todo bien organizado. Bueno, ojalá que se conserve. Porque nosotros somos los que tenemos que cuidar nuestro patrimonio. ¿No es mi hijo? Bonito, entre ahorita y bien bonito. Me parece espectacular. ¿Qué llamado le hace usted a la gente de La Guaya? A cuidarnos, a conservarnos, mantener las integraciones limpias y como lo estamos viendo. ¿Qué te parece? Buenísimo, bueno, bueno, bueno. De verdad que ha terminado muy bueno. Muy bonito. ¿Qué te parece la gestión que está realizando la gobernación en cuanto a lo que tiene que ver las obras públicas del Estado de La Guaya? Las felicitaciones al gobierno y a la institución por el tan bello que está pasando. Gracias, hermano. Sí, estos son los destinos que estamos manejando en este momento. Mérida, San Fernando de Apure, San Cristón, San Antonio del Táchira, Maracay, Bocoro, Bocono, Barisna, Barquisimeto. También va a salir para Maracay, Valencia. Es decir, es toda una gama de diferentes rutas. Por ejemplo, es que vi en la Guadira entonces, ya no tiene necesidad de subir a Caracas a buscar un bus. Te voy a echar el cuento de lo que me dijo una persona. Me dijo, mire, usted no sabe lo que dice. Yo le dije, ah, ¿por qué no sé? Porque, mire, yo antes tenía que agarrar un bus de aquí a la avenida Sucre. Después la avenida Sucre para el centro de Caracas. Después el centro de Caracas para Petare. Y después Petare para el terminal de Oriente. Eso le llevaba a él más de cuatro horas. Ahora él dice, ahora yo lo ahorro aquí directo, me voy directo para donde quiera. Cuando quiera. Eso es comodidad. Ahorro en el tiempo que vale plata y ahorro en moneda. Sí, señor. Tiempo y dinero. Y comodidad. Se ganan tres cosas importantes. Tiempo, dinero y comodidad. El terreno urbanístico con un valor extraordinario porque está en toda la avenida principal. Decidí derribarlo. Tuve ocho meses duro trabajando porque fue una... Son edificaciones que en su tiempo la construyeron con una fortaleza inmensa. Yo creo que las antiguas conclusiones. Bueno, pero de ahí me empeñé en hacer un edificio modelo para el pueblo. Yo me siento satisfecho. Yo no he construido todavía la gobernación del Estado. No me preocupa. Porque la gobernación es que se va a beneficiar soy yo solo. En cambio con este edificio se beneficia un pueblo completo. No me preocupa. Yo firmo los puntos de cuenta en el capó de un carro. Me la paso montado y donde me consiguen me llevan mi punto de cuenta y donde me paro y la firmo. Y le pongo el sello. Cuidando con el sello me metí entre la maleta el carro también. Y prefiero darle todo el amor a un pueblo que por muchísimos años estuvo abandonado. Con este cafecito. Flor de Arauca, flor de Arauca. El que tenga ojos que vea. Esa es la gestión revolucionaria. Eso es el socialismo. Porque se dice que hablar de socialismo lo vinculan con lo malo, con las cosas feas, con lo mal hecho, con la ineficiencia. Eso es socialismo. Lo que están haciendo los gobernadores revolucionarios. Estéticamente bien bonito el terminal. Bien conservadito. Te puedes tomar un café al frente. Te puedes tomar un café. Puedes comprar tu pan. Mira que estoy mamando porque no tengo pa' irme para la casa. Vas pa'l banco del Tesoro que está ahí mismo. Vas pa'l banco de Venezuela que está ahí mismo. ¿Ves? ¿Qué cuño? ¿Qué ahora tengo que ir para...? Voy pa' Cumaná y todo lo que agarra cuatro autobuses. No. Ya no. Ahora agarras tu autobús. Ahí está montaña y te lanzas para allá. Tengo los puntos bajos con la jeva. Subes arriba, hay una discoteca nueva. Sí, subes arriba. Y hay un restaurante. Arriba en el piso. 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 Hay una discoteca en el lugar. En el piso dos. Un bar, discoteca y ves el frente así. Y ves todo el frente así. Toda la playa. Toda la playa. Ahorita me van a ver a mí ahí metido todo el fin de semana. Le van a tomar foto en la discoteca, Pedro. Y me voy a tomar la foto en la discoteca y se va a volver famosa. ¿Cuál es el problema? Mira, que tengo que viajar mañana a las cinco de la mañana y es muy difícil. Bueno, tú llegas a su terminal, tipo en la noche, se tomó unos trajitos ahí, amanece y se montó su autobús y se va para donde tenga que ir, ¿oyó? Tremenda obra. Yo felicito, de verdad, al gobierno nacional y al gobierno regional del estado de La Guayra, García Carneiro. Ahí está Suárez. Salen todas las fotos, Suárez. Bueno, a la alcaldía, a toda la gente, a todos los equipos que le han puesto un mundo en el estado de La Guayra. ¿Cómo le están metiendo manos? ¿Cómo le están metiendo manos de béisbol? Sí. Para diciembre. Para diciembre. Por cierto, estaban por ahí, vi una noticia que tú comentaste, de que no vienen jugadores importados de la Major League Baseball al campeonato nacional. Le voy a decir una cosa, gran vaina, ¿oyó? Con los nacionales, con los criollos, ojalá que fuera el campeonato de puros criollos. ¿Qué se lo digo yo? Fue el campeonato de puros criollos. Gana cada rato el Caracas. No, yo creo que gana la Guayra. Mira, el equipo que tiene más juventud es tiburón de la Guayra. Se va a poner aburrida la cosa. Es más, ese es mi equipo, tiburón de la Guayra. Mira, el equipo que tiene más juventud. Ah, está bien. Se llama tiburón de la Guayra y le voy a decir una cosa. Señores de Estados Unidos, de la Major League Baseball, si nosotros hacemos un campeonato aquí, con nuestros jugadores nada más, la gente va igualito al estadio. Y se va a inaugurar el estadio de la Guayra en diciembre, por cierto. Ahí se va a prender el zafarrancho, la cosa. Chamo, que saludes a Ailín Pulido, que está cumpliendo año y queda miradora tuya. Pero saluda a Ailín Pulido, un beso para ti, Ailín Pulido. Donde quiera que te encuentres. Y vamos a seguirte picando la torta también, García Carneiro, por hacer cosas buenas. Vamos con este video a propósito del zafarrancho, la juerga, la pelea, la puñalada trapera, el acoso cibernético. Llegó un personaje que se llama JJ Rendón y por eso es que usted ha escuchado todos estos días, rumores van, rumores vienen, que si Diosdado no lo tienen en la jugada, que si Donald Trump dijo la cosa, que si Nicolás Maduro sí se reunió, etc. El presidente Nicolás Maduro se va a reunir con el que tenga que reunirse. Y si se le quita el lobby a estos personajes, mucho mejor. Unos personajes que han hecho lobby para perjudicar al país. Lo dice el compañero Lacaba, veamos qué es lo que ha pasado del 2014 al 2019, desde que Valorantía Popular tiene la batuta de las relaciones internacionales. tiene la batuta del lobby que tiene con el señor Donald Trump, lo cual lo ha perjudicado inclusive en términos políticos. Ey, por ahí está sonando Joseph Biden, el que fue vicepresidente Obama, está agarrando puntos con mucha fuerza para que sean serios y se organicen. Vamos a ver este video del ataque a Capriles. Esto también es obra de JJ Rendón. Y ya regresamos con más de Surta Conducto. De Capriles, que se da el lujo de llamar loca a María Colina y él no voltea para el lado para que vean la cantidad de locas que tiene al lado. No, pero ya yo dije que lo que necesita es un rehab, una rehabilitación y ya. No, no, es que él lo que necesita es aceptarse para que sea feliz. Porque en esta sociedad... ¿Qué significa aceptarse? Bueno, que se acepte lo que es. Su sexualidad. Todo, porque él no se acepta... Mira, él no sabe si es judío o es católico. Él no sabe si es blanco o es negro. Él anda con un collar de santero, pero entonces no tiene novia. Entonces, acepta, Tepana, de una vez vas a cumplir 50 años y no sabes lo que eres. Qué tristeza no estés ofendiendo a la gente para que no se metan contigo. Porque además es el mariscal de la derrota. ¿Cómo se traduce? Súbale, súbale a la música, súbale a la música. Súbale, qué fuerte, ¿no? Ya va, ya va. Oye esto, oye esto. Ya va, espérate. ¡Caprile! ¿Y el anillo para cuándo? ¡Ah! ¡Ay! ¿Y el anillo para cuándo? Jennifer López. ¿Y el anillo para cuándo? ¡Mátame, aguardiente, que las mujeres no han podido! ¡Te queremos, Jennifer! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira. ¿Cómo se traduce? Con razón que decía que no se casaba con Caterina Valentino. Oye, ¿cómo se traduce la palabra mariscal de las derrotas? No sé, pregunto. Yo quiero saber que tú me lo traducas. Bueno, es el campeón, el campeón, el campeón en derrotas, ¿no? El líder, el número uno. El gran mariscal. O sea, el máximo jefe. Esa teoría que tiene Esteban Gervasi se comentó muchas veces en diversos espacios de medios públicos. Ah, nos decían homofóbicos, ¿qué tal? Ahora te lo dijo el Charlie, mata a este que si eres o no eres y no te defiendes, no has dicho nada. Respetando la sexualidad de cada quien. Ese es tu problema, hermano. Respetando la sexualidad de cada quien. Ese es tu problema, yo te conozco y de verdad que a mí no me... Bueno, Mangu también es para ver. Conozco a Caprile. Claro, yo también lo he entrevistado muchas veces y conozco, no hago ningún plumazo para acá. No, el problema, el problema... Es tu problema. El problema que... Pero ustedes están vacilando y en Estados Unidos. No, el problema aquí fue el ataque que generó, porque el señor Caprile les dijo... Por misógeno. Que había un sector que se llamaban los boltonianos. Claro. Que es esa gente que, bueno, que se excita, que tiene orgasmos o multi-orgasmos cada vez que Bolton dice, le queda poco a Nicolás Maduro, ya tenemos preparada la estrategia, ya tenemos el bloqueo naval, ya tenemos otras cosas y por detrás de escena el señor Donald Trump tiene que asumir y decir, estoy hablando con sectores del gobierno. Pero tú viste la jugada tan rara, dijo en estos días también el señor Donald Trump, para no salirme un poco del tema este de la sexualidad, de que si es el mariscal de la derrota, que si su sexualidad está definida o no. No, eso es un problema. Es un problema. Es un problema. Caprile ha sido más sensato. Claro. Caprile ha sido más sensato en términos políticos. Claro. Y está asumiendo en términos autocríticos. ¿Cuánto tiempo le queda al señor Guaidó? Ya estamos en septiembre, le quedan tres meses a Guaidó. Ya está en preaviso. Hay desespero. Ya está en preaviso. Hay desespero. Entonces, ¿quién viene? ¿Cuál será el próximo presidente encargado? ¿El presidente de la Asamblea Nacional? ¿Quién será el presidente de la Asamblea Nacional? ¿Será Stalin González? Por el otro lado, vamos a hacer un gobierno de transición, pero no metan a Tarega Laisami y a Diosdado Cabello, hermano. Están como locos. Pero no se den con una piedra con los dientes, hermano. Aquí lo que tiene que haber es elecciones a la Asamblea Nacional. Es la primera que tiene que haber. Eso primero. Para que la gente haga gatar. Lo segundo, dentro de un año, prácticamente en el 2020, 2020, 2021 entrando, ya tú puedes hacer referéndum revocatorio. Claro. Es que ahí es donde yo quería llegar, precisamente, o sea, ya va la salida. Recoger las firmas. Que ellos están planteando, o sea, recojan sus firmas dentro de dos años. Eso es el 2021. Y sacan su presidencia. El 2021, 2021. Bueno, el 2021, agarran, recogen su firma y sacan el presidencia, si lo pueden sacar, si tienen la capacidad de hacerlo. Si usted dice que nosotros estamos tan mal en el ambiente, el año que viene hay unas elecciones de diputados. Si nosotros perdemos la Asamblea Nacional, la perdemos. La problema de reconocer. Ya la perdimos una vez. ¿Y cuál fue el problema? Pasó algo. Se acabó el mundo. Salió el chavismo y lo que yo aplomo a ustedes porque perdimos las elecciones. El presidente dio un golpe de Estado. Perdimos, asumimos nuestra derrota. Ahora hay una revisión de esa política, de esa derrota. Una derrota pírrica. Pírrica, porque tampoco fue una derrota pírrica. Ya va. Hay que hacer un análisis de la situación. Es donde nosotros venimos y decimos, entonces, ya va. Perdimos en este momento, pero vino entonces una gran avanzada del chavismo que remontó. Claro. ¿Por qué? Porque estos señores se desviaron del hilo constitucional, querían utilizar la Asamblea Nacional, la victoria que obtuvieron para dar un golpe de Estado desde lo institucional. No es la misma condición de 2015 a unas elecciones ahorita que en el 2020. O sea, ya no va a ser lo mismo. Nosotros estamos esperando que ustedes empiecen a lanzar y que empiecen a hacer el análisis pormenorizado. Porque esta pelea me tiene ya ladillado. Estas vacaciones son para ellos que a ese carajazo de quién va a recibir en el hilo. Porque esta pelea que si Capriles es homosexual, o sea, de verdad. Pero ¿cuál es el pedo de Capriles? Ese homosexual, si eres homosexual, eso es un pedo. Eso es un problema. Eso es un río de igualdad. Eso es un río de igualdad. Eso es un río de igualdad. Dejen otro río. Si eres un río de igualdad, o sea, lo decía... Si eres un río de igualdad en una bicicleta sin asiento, ese es su problema. Lo decía Foucault, lo decía Foucault, uno tiene que tener soberanía dentro de su cuerpo. En bajada con policía costada. Y si el tipo es soberano en su cuerpo, ese es su problema. Ahora bien, hermano, el problema no es ese. El problema es que ustedes, en medio de su locura, han generado bloqueo financiero, persecución financiera, que nos saquen del sistema SWIFT internacional, la cacería de brujas que tienen de cualquier cuenta que supuestamente huela al Estado venezolano. Y por el otro lado, un sector robándose todas las lucas, que son los bonos 2020 de Cisco. Bueno, lo que vienen haciendo con Cisco, lo que vienen haciendo con Monómeros, que cambiaron a la presidenta de Monómeros y pusieron una Gerardo Bley. Para que ustedes se den cuenta de cómo lo que están haciendo ellos es repartiéndose la caga, porque ya saben que le quedan tres meses. Ojo, en tres meses Voluntad Popular hizo lucas. Y va a seguir tratando de pagar el lobby una reunión. Miren, estar en la oficina de al lado, de la oficina, o sea, en la oficina de al lado, de la oficina Oval, en donde está el presidente, llegar ahí, cuesta dos millones de dólares. Tranquilito. Facilito, tres millones de dólares, nada más sentarte y que te reciba Donald Trump, puede cobrarte lo que le dé la gana. Si con un solo tuit puede generar estragos en el ámbito financiero, en el ámbito de la bolsa de valores, imagínense lo que significaría que te reciba nada más un momentico. Y ahí hay más de uno que está dispuesto a pagar para que cambie ese lobby, para que no sea nada más Voluntad Popular enriqueciéndose y llenándose de lucas. Pero tenemos otro video porque no les bastaba con Ravel y ahora el encargado de los rumores, y por eso esta semana empezaron todos los rumores. Que si Diosdado, que si Diosdado se pasó de la Guaira y ahorita es de los Magallanes, ¿verdad? Que si Jorge Rodríguez, que se dejó crecer la barba, que si La Cava, que si Héctor Rodríguez, que si Tareg el Aysami, Tareg el Aysami salió ayer en el Mazodando. Sí. ¿Ah? Están cobrando 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. Ah, un tipo que le dio, un compañero que le dio tanto coñazo a los narcotraficantes. ¿Qué? Y Calangola publicó un Twitter ayer. ¿Diciendo qué? Que estaba... Estaba, Diosdado... Que estaban los dos junticos. Para ponerle la braga naranja. Eso, aquí están papitas, pero es una cosa sin pulso. Pero además... Échale bola tú, Calangola, venga a buscarlo tú. Se busca. Venga, búscalo tú. Usted quiere, entonces váyase para el Ministerio de Industrias y búscate a la Aysami. Si lo puede sacar, si están arrechos. Lléguense para el centro de Caracas. Yo les voy a decir una cosa, porque como están construyendo una épica, en estos días salieron... El señor Simonovic pilotó el avión que lo llevó a Estados Unidos. Se lo aterrizó. Lo aterrizó. Bueno, Simonovic, si tú eres tan arrecho, vente para acá, hermano. Si tú eres tan arrecho, Simonovic, como lo dice, ahorita que eres un agente ya demostrado que eres de la DEA, que trabaja con el Departamento de Estado, que trabaja con el Servicio Secreto de los Estados Unidos, vente para Venezuela, échale la bola. ¿Tú no eres más arrecho que Óscar Pérez, hermano? Él fue que formó Óscar Pérez. Él fue que formó Óscar Pérez. A Tare, a Tare, el Aysami nunca le van a perdonar que se lo puso en la puertica más de uno. Los narcos ahí en el avión, se lo puso en la puertica. Claro, es que los mandó para Estados Unidos. Y se los mandó, colaboró, no entiendo. Al loco Barrera lo mandó a Estados Unidos. Al loco Barrera lo mandó a Tare, el Aysami. O sea, si él tuviese un vínculo, como ellos están diciendo, pero claro, pasa por una cosa que se llama la intoxicación informativa. Bueno, ¿y de Diosdado qué decían? La fábrica de sardinas de él, RS21. Bueno, no dijeron, RS21 significa Revolución Socialista del Siglo XXI. Y es de Diosdado. La fábrica de sardinas allá en Cumana, eso es de Diosdado. Hasta que Diosdado llegó y dijo, bueno, si eso es mío, al pueblo que se organice y agarre cada una de las fábricas o de las empresas que decían. Llegaron a publicar, llegaron a publicar algunas empresas en los Estados Unidos que no, que esto es Diosdado Cabello, algunas cosas. Y bueno, Diosdado dijo, todo lo que sea mío, agarren. Agarren todo lo que sea mío, que ustedes van por ahí mal parados. Pero ustedes saben que lo que tenía, tiene y tiene arrecho, y por eso tienen que acabar, o sea, tienen que minar el liderazgo del chavismo. ¿Y cómo lo minan? Con ese tipo de cosas. Sí. Lanzándose en contra de Tarek Laisami como si fuese una especie de narcotraficante a nivel internacional. ¿Verdad? Recompensa, etcétera, etcétera. Lo que presta, lo que presta, presta las condiciones para que un loco, un mercenario pueda a tratar de cometer cualquier tipo de aventura. Por 10 millones de dólares yo me lanzo. Por 10 millones de dólares es cualquier cantidad de locos. Traten de lanzárselo, échenle bola. Lo mismo con el compañero Diosdado Cabello. Y es que acaso para nosotros no es un secreto que Estados Unidos ha planteado de que un equipo élite sustraiga tanto al presidente Nicolás Maduro como al compañero Tarek Laisami como al compañero Diosdado. Ese planteamiento está, existe, hace parte de la mesa de negociación, supuestamente. Que es que un equipo élite llegue, se encuentra al presidente y se forma el Parampampana aquí en Venezuela. Y después intervienen militarmente o por otras vías a través de paramilitares colombianos. Eso ya está hecho, ya se está cantado. Ahora bien, estos compañeros se están cuidando, como debe ser. Lo cierto del caso es que ya empezamos a oler el tufillo de la más ultraderecha en el ámbito del marketing político. Veamos este video de Guerrilla Ninja y ya regresamos. J.J. Rendón es el cerebro de la propaganda negra y la guerra sucia, rey de la desinformación y el rumor como armas de propaganda para aniquilar a los contrincantes de oposición y del mismo partido político. Yo soy un difamador profesional y conozco algunas herramientas como el rumor, que no lo niego. Entonces sí usas el rumor. No, pero por supuesto. Sembrar el rumor contra el oponente. Claro. Yo creo que el éxito de él es ese. Bueno, además es un hombre que se mueve en la modernidad de los mecanismos de sondeo, de opinión, de big data, etc. Este es un a la bestia, sinceramente es un científico y un artista de esto. Él le aplica el arte de la guerra. El rumor es un medio tan cual, igual, equivalente, incluso mejor que este que estamos usando en este momento. Y la única diferencia... Y la mejor promoción es esa que va de boca a boca. La única diferencia es que esto tú puedes desenchufarlo... Y el rumor no. No. Entonces el temor que haya que alguien sepa o maneja esa herramienta es terrible, pues dice, bueno, ¿y cómo controlamos eso? Coño, este carajo es un personaje porque cuando lo reinsertan ahorita, lo reenganchan. Olvídense que, o recuerden, perdón, que este personaje lo tienen desde el principio de la Revolución tratando de desvirtuar con su rumorología y todas esas ridiculeces que él practica en la Revolución Bolivariana y él tiene 20 años fracasando. Entonces lo vuelve a vender Patricia Poleo y este otro carajo, el amigo tuyo, no sé cómo se llama, como el zar de la comunicación, el estratega comunicacional y el tipo lo que es un fracasado. Él fue uno de los asesores, o el principal asesor de la campaña de Capriles en 2013. Y de la campaña de López Obrador en contra de López Obrador. Ah, claro. Sí, claro. No, pero es que fuera de Venezuela él ha hecho sus lucas y tal. Y escucha una cosa. El santo, santo en Colombia. Escucha una cosa, con Santos, con Uribe, con Duque. Claro, claro. Micheletti en Honduras. Escucha una cosa. Escucha una cosa, eso. Ese señor, en avionetas de su propiedad, le decían, tienes que pagarle a tal persona. El narcotráfico le pagaba y le daba la plata en efectivo. Claro. Y se llevaba la plata de México para Estados Unidos y viceversa. Además, él tiene una investigación abierta por eso. Para que ustedes se den cuenta. ¿Dónde ha fracasado JJ Rendón? Fracasa en Venezuela siempre. Siempre. Él ha ganado adectos en Latinoamérica. No hay que negárselo. ¿Verdad? En países en donde utiliza el antichavismo como un mecanismo de chantaje emocional. Es decir, viene el Chávez, viene el chavismo, pendiente, el coco, etcétera, etcétera. Y en países con poca, yo tengo que decirlo. Lastimosamente, Colombia era uno de los países que se caracterizaba por su lectura. La gente leía. Colombia ahorita es uno de los países más ignorantes. Y por eso campañas como las que genera el señor JJ Rendón. Calan. Calan. Colombia fue el único país que votó a favor de la guerra y en contra de la paz. Producto de los rumores que generó este tipo. Que están en contra de Piedra Córdoba, ¿verdad? En contra de Gustavo Petro, etcétera, etcétera. En México no caló. Ni siquiera la plata del narcotráfico que se hizo, que hicieron un pote en contra de López Obrador, no caló, no ganaron en México y ahora viene nuevamente. Pero claro, ¿por qué lo contratan? Porque el señor Guaidó ahorita tiene lucas, tiene plata para pagar. Y porque es una orientación de los Estados Unidos. Supuestamente el Ikea es gratis. 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 No creo. No hacen nada de gratis. No creo. Pónganle un avión lleno de dólares, se llega al lugar. Y ya nosotros vimos que esta semana empezaron los rumores. Sí. Contra Diosdado, todos enfilados. Contra el presidente Nicolás Maduro, todos enfilados. Tratando de generar, ¿qué fricción? Aquí el único que tiene posibilidades de reunirse con quien le dé la gana, por el bien del país, es el presidente Nicolás Maduro. Ah, que ustedes van a tratar de decirle, mira, si sacas a Maduro, a Diosdado, o a Tare, si sacas a Maduro, nosotros te dejamos como presidente de la transición. Hermano, al chavismo no le van a perdonar absolutamente nada. ¿Ah? A Diosdado Cabello no le van a perdonar nada. A Tare, en el examen, no le van a perdonar nada. Desde los 30 años fue ministro de Interior y Justicia, nada más y nada menos que de Hugo Chávez. Y dio los golpes más certeros en contra del narcotráfico. Imagínate si los narcotraficantes no le tienen a Rechel a Tare y no van a pagar esa campaña en contra de él. Lo mismo con el compañero Diosdado Cabello. Tuvo que venir la muerte del presidente Hugo Chávez para que se acabaran un poco de rumores, por ejemplo, de que el supuestamente Diosdado era la derecha endógena. ¿O es que aquí la gente no decía eso? Sí. No, Diosdado, Diosdado es la derecha endógena. Ah, y no te lo ha demostrado con lealtad ahorita. ¿Y quién es el que se agarra y se recorre todo el país y se va con unos vietnamitas y entonces empieza a producir arroz allá en Yaracuy? ¿Quién fue? O en el momento de la chiquita, ¿quién se levanta y agarra? Bueno, y se va en su carro manejando él mismo y hace una marcha en Yaracuy y después termina en Bolívar y después termina en el Tamacuro. Y el compañero Tarek, ¿qué hace? ¿Qué le están cobrando? Bueno, las cosas que ha tocado hacer en términos económicos para evadir el bloqueo y por eso ellos se asustan. ¡Ay, Tarek el Aysami está en Turquía! ¡Qué miedo! ¿Qué estará haciendo en Rusia? Lo que nos toca hacer para evadir el bloqueo, para acabar con ese empecinamiento que tiene Estados Unidos en contra de Venezuela, que no nos permiten, que nos tratan como un Estado paria. Hay que decirlo, nosotros no tenemos derecho ni de comprar alimentos ni medicinas. ¿Eso con dónde ha pasado? Teniendo la plata, teniendo 6 mil millones incautados por ellos, persiguiendo cualquier cuenta en un banco en Portugal, el oro en Londres. Y esto fue generado por voluntad popular. Pero vamos a pasar al otro video y ya regresamos. Han pasado 6 meses, Antonio, ya que hicieron un análisis de tu punto, de tu parte. Han pasado 6 meses también llenos de muchas expectativas de los venezolanos, muchas de las cuales no han sido cumplidas. Hemos equivocado la estrategia. Hemos venido diciendo a Juan Guaidó no siga por ese camino equivocado. Usted se planteó un quiebre militar el 23 de febrero porque se dijo que iba a entrar a ayuda humanitaria sí o sí porque teníamos supuestamente el acuerdo con fuerzas militares que se iban a quebrar. No se quebraron. Si interrumpo, no han aceptado la ley de mis días. No ha habido el quiebre de la fuerza militar. No funcionó la operación libertad. Me imagino que lo que viene es que no funcionó tampoco el diálogo. ¿Quieres más? Eso que se vio el 30 de abril una mano de topocho y una metalleta en el puente de la Carlota, eso no resolvió nada. Lo que hizo fue fortalecer a Mauro, lamentablemente. Por lo que el tiempo no perdona. Y ya vamos para 8 meses. Guaidó se burló no solamente de los factores de oposición que apostaron a ese tipo de estrategia, se burló de la comunidad internacional. Ahora, si a ti te muerde un perro en una esquina el día lunes y te vuelve a morder el mismo perro el día martes y te vuelve a morder el mismo perro el día miércoles y el perro te hace carantoño y te saca la lengua para confundirte y tú te vas a volver a meter por ese mismo lugar para que te vuelve a morder el perro. Por Dios. Entonces, bueno, no es que uno, que no, que le des más ultra radical que Maracorina, que Maracorina, que esa loca. No, 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 no es ninguna loca ni es ultra radical. Simplemente que tenemos los pies sobre la tierra porque, como lo he dicho en otras ocasiones, cuando tú ves un animal que tiene trompe cochino, rabo de cochino, pate cochino, eso no es una liebre ni un ornitorringo ni un iguana, es un cochino. ¡Ale, volumen! ¡Es un cochino! Fibre de sábado por la noche. Vaya, se baila así, pa, pum, pa, y hacían así. Ponle la pro. ¿Cómo le hacía John Travolta? Está bien, Chalimata. Así. ¿Tú la bailaste esa? ¿Tú no la bailaste? ¿Y tú? ¡Se baila! Y se baila en el de John Travolta. Mira, rabo de cochino, pata de cochino, ojo de cochino, piel de cochino, ¿qué? Una guacamaya. Por eso no le dejo. Eso es una guacamaya. Mira, es que el Edema, que es un tipo tan radical y tan arrechón, se está burlando de Guaidó cuando le dice, bueno, pero es que consiguieron ahí en una fotografía un ametrallador y un guacal de plátano. Con eso es lo que puede hacer una pataconada, pana, en la embajada de España. Yo estoy convencido, que todavía existen factores que están compilando entre las fuerzas armadas. Yo estoy convencido de que sí los hay. Y dentro de las fuerzas policiales a morir. Y dentro del poder judicial ni hablar de la película. Menos mal, yo ya soy faez. Nosotros tenemos identificados a todos por sus posiciones, por la rechera con que ven al pueblo. Todos sabemos la posición de muchos. El Sergio Noveli. Y que puede suceder cualquier cosa también. Y están jugando a eso. A mí cuando me dicen que se van de vacaciones todos, mucho cuidado. Claro, no hay que estar pendiente. Mucho cuidado, porque mira, la otra vez yo decía, no, ven aquí, cuando Nelson Bocaranda se desaparece del programa de radio, ay, me voy a una reunión o le dio gripe 15 días. A la semana que el tipo regresa pasa una vaina, ¿vale? Pasa una vaina. Y Nelson Bocaranda es uno de los asesores políticos pero de la edad más radical y más rancia. Eso lo sabemos todos. Que él se ríe, que no, que dicen que yo soy un agente de la CIA, que aquello, usted es un agente de la CIA, señor. Usted es un agente de la CIA, pero moderita de años. Y tenemos pruebas y tenemos elementos de cosas que, bueno, que tú y el Matacura han hecho barbaridades no nada más en Venezuela, en toda Latinoamérica de cómo han formado gente, de cómo han entrenado gente en operaciones psicológicas. Sí, señor Bocaranda, usted, usted, señor Bocaranda. Y otro más por ahí que habla bien bonito. A todo cochino le llega su hora, su hora. Llega su diciembre. No haya sido, estamos amenazando de muerte. Ay, me amenazaron de muerte en surda conducta. No, simplemente le llega su hora, le llega su hora. Queremos que viva para que va a los frutos de esta revolución. Saludos a tu pana Sergio Noveli. Ese carajo quedó loco después del bombazo ese del 27 de noviembre. Quédate loco de bola y saliste loco de bola en RCTV. Ey, saludos al pana Juan Carlos Martínez. Interactúa, di algo, estaba ahí como un gafo ahí por acentuando lo que decía Juan Carlos Martínez de la Zodí de Aragua. Saludos al pana Juan Carlos Martínez. Miren, vamos a pasar otro video, tenemos el otro video, ¿no? A propósito de lo que quieren hacer con nosotros como expresión política. Nosotros nos quieren deshilachar. Yo siempre he dicho que si llegan ellos al poder hacen un reality show cortándonos la piel con corta uña en vivo. Y no sé, de repente ponen a Israel a presentar así como está presentando el, el, ¿cómo se llama? El, el mismo universo ese de Globovisión. Este, cuando nos empiecen a torturar a nosotros acá de Zamango y a mí. Porque la cosa es que ellos quieren, o sea, lo que se les cae a ellos es esto, Pedro. Cuando ellos le dicen, por ejemplo, el 30 de abril, ¿qué decían ellos? Bueno, el 30 de abril cayó el gobierno, ¿quién va a agarrar? Agarrá tú a Pedro, agarrá tú a Hugo, agarrá tú a Cadecemento. No, papá. Los agarramos, le vamos a hacer esto y esto y esto y esto y ya tenían todo el escenario preparado. Mira, a propósito, ayer también se cayó, se cayó, se cayó algo, situación antidrogas. Comisión del FAES practicó la detención en flagrancia de cuatro ciudadanos, entre ellos el delincuente alias Caricuado con prontuario polisador por narcotráfico quienes transportaban de manera oculta en un vehículo de transporte público yutón 100 panelas de Crispi. No de Chococrispi, necesariamente. La autopista regional del centro a la altura de Ciudad Maracay. Saluda a los compañeros del FAES, el compañero Miguel Domínguez que está activo viendo zurda conducta. Saluda a Robinson Navarro que está diciendo que Simón hoy no sabe disparar. Ah, que no sabe disparar. Que no hablamos de eso. Saluda al director de la policía de Caracas, activo y pendiente. Vamos pues al video y ya venimos con más de zurda conducta. Es tiempo de guerra, es tiempo de convocar a los aliados para ir a la guerra. Aquí hay un solo lado dispuesto a matar y a morir. Sí, pero yo te voy a decir una cosa, a mí me provocan y yo le doy un pescozón a él que lo provoca. Pero yo a ti te digo, Patricia, que hay que agarrar a metralladores a Venezuela para llamar a esta gente y no lo vas a hacer. Y nosotros podemos hacer diagnóstico. Oye, 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 acá. No me pongas a mí de ejemplo porque créeme, créeme que yo... Que tú sí. Pero ¿por qué no estás allá? Pero ¿por qué no estás allá? Hay mucha gente dispuesta a hacerlo. No lo veo. No, no, sí lo hay. Eso, eso, mira, lo hay, hay personas que están ahí. Ya habría un muerto, mirad acá, habría un muerto, mirad acá. Pero es que sí hay. Tiene que matarlo, tiene que matarlo, tiene que matarlo. No hay salida sin que haya una confrontación violenta con estos bichos. No la hay. Coño, ese no es un jamón, ¿no? Sapegato. Desde Miami, burdes de malotes y vaina. No, sapegato, sapegato. Chale bola. Escucha la vaina. Yo agarro el fusil a Patricia Poleo. ¿Tú te imaginas que nosotros... Los 50 pendejos que están en Lituve, mira, no les cayeron fuego a un vaso. Lagrimógenas de esa carajo. Y tenían bichas, tenían bichas para entrompar. Sí, disparaban así mirando para atrás. Estaban cagados. Nosotros vimos a los tipos sacaron pistola y todo. ¿Tú te imaginas que a nosotros nos sustraigan a Cabezetrago, a La Necia, a Luis Ingas y a Tragajalino, nos sustraigan y nos lancen por la calle, una calle de Miami por ahí por el Arepaso. Amanezcamos así en el Arepaso en la mañana y empecemos a trotar. ¿Qué nos pasaría? Pues coge para tu panadería que tienes allá. Ah, yo tengo una panadería allá en Miami, gracias. Saludos al administrador de la panadería, por favor, manda la plata por sel, por favor. Por selle, por selle. Por selle. Miren, vamos con el otro video y es que apareció Ramos Aluc, Don Aluc apareció y apareció al lado y miren, miren la majestuosa obra de la proxemia, se llama eso, en el ámbito simbólico. ¿Quién es el jefe? Y que sigue todavía siendo el jefe aunque esté detrás de escena. Vean cómo se porta y cómo mira Guaidó al Ramos Aluc. Vamos al video. Tampoco es que voy a ir dándome las de guapo a presentarme a la asamblea. Ah, este se las da de Machito de todos los diputados allanados. El único que se presenta ahí es él. A ver si me agarran. Tampoco les voy a poner para allá. Es este, este. Es que se las juegas. ¿Qué ha pasado en tu vida para acabar así? ¿Por qué esta decisión? ¿En qué momento has perdido el rumbo? Es que esto es un barco. Atención, atención, y se ve en proa. Es lo que te ha pasado a ti en la vida. Hasta se ha estrellado. No más. Se acabó. Súbele a la música. Súbele a la música. A la música. Imagínense a Ramo Jalú en un bar en las Mercedes bailando esa canción con Juan Guaidó y tomándose una foto con Lilian Tintori. ¿Qué le preparará el destino a estas tres alimañas políticas? Pronto lo sabremos, en tres meses. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ya vienen las vacaciones, ya viene el... O sea, entra el año escolar, el nuevo año escolar. Viene octubre rapidito, ya Diosdado empezó con la gaita y cuando empieza Diosdado, Diosdado es como una especie de Nostradamus navideño. Sí. Si Diosdado pone una gaita es que ya llegó diciembre. Como él es nuestro jefe supremo, si Diosdado dice que es Navidad, es Navidad. ¿Qué vamos a ponernos a inventar nosotros? Claro. Si es dueño de las luces, es dueño de la escenografía, de todo este programa. Nosotros somos el eco distorsionado del mazo de ángel. Le picamos la torta, ¿cuál es el problema? Bien picadita. Pero queremos pasar a otro video. Son las once y media. Salúdame al viejito Arrucham. Queda, 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 queda. Ramo Jalú, de verdad, te veo rozagante. Me saludó, tú me saludaste. Réna, ve. Cuando salgo de la iguana. Ramo Jalú. Ajá. Ustedes saben por qué estaba perdido, ¿no? Está enfermo. Aparte que está enfermo, se metió. Tú sabes que Walt Disney para poder vivir más tiempo se criogenizó, es decir, se metió como una cápsula de frío para poder vivir más tiempo. Claro. Cuando Ramo Jalú se desaparece es porque está criogenizado. Ah, está en congelador. Es que se metió en una cámara, le desconectan el corazón, ¿verdad? Le desconectan el cerebro y después llegan, bueno. Le saca la bubía, el motor. Pero él quiere como que lo metan preso. Por ahí hay un producto que es de mucha usanza y algunos amigos míos los voy a dejar en la calle que se llama Mero Macho. Él utiliza un Mero Macho pero cerebral para poder salir a la calle. Vamos al video y ya regresamos. Este fin de semana, chicos, este fue el fin de semana de los chistes, de los chistecitos malos, además. Sean claras, mujeres, dígale, me molesta, coño. El que comenzó con esto fue Henry Ramos Jalú en una rueda de prensa que dio. Vamos a escucharlo. Ahora, imagínate tú, me voy a ir por una trocha y por qué trocha me voy a salir yo contigo, chico. Mira, allá va Henry Ramos, disfrazado de iguana. Bueno, en este pedacito nada más, pero de verdad que es desagradable esto, ¿no? Y comenzar la semana con esto. Ahí William Dávila, además, extendió la risa, o sea, se rió más de lo que era necesario para complacer al jefe del partido, ¿no? Por cierto, que durante toda la rueda de prensa hablaba del régimen de Maduro como gobierno, teniendo al lado al que se supone que es gobierno, que es Juan Guaidó. Pero además, los disparates que dijo no tienen nombre y apellido, porque hasta mató al comisario Henry Vivas, está vivito, y coleando lo mató, dijo que estaba muerto. Lázaro Forero y Henry Vivas que se murió. ¡Ay, pero qué idiota! Bueno, de ese chistecito pasamos a escuchar a Juan Guaidó diciendo que el régimen perdió, pero nosotros no hemos ganado, entonces aquí hay alguien que ganó y no lo sabemos, porque cuando hay un perdedor hay un ganador. Vamos a ver lo que dijo. Entiendan que perdieron, que están derrotados, pero también entendamos nosotros, también entendamos nosotros que nos falta ganar, no hemos ganado. Alguien ganó y no lo sabemos. ¡No, no! ¡Ya, ya! ¡Qué desgracia! Haciendo un frío en este estudio, necesito un abrazo. Pana, lo que pasa es que estos tipos de verdad, dentro de los chistes y la cosa, que ellos dicen que son, bueno, a mí me da risa a Ramos Ayú siempre. Es la risa. Es la risa, yo creo que él le busca más en chamba de comediante. Yo pago la entrada en Petro. De comediante, de pana que le busca chamba de comediante y creo que le va mejor como político, ¿ves? Porque lo que está diciendo Ramos Ayú es agarra a Guaidó, se está burlando de Guaidó. De frente. De frente, se está burlando de frente del tipo. Le pasó el Jensin por la cara. Mira, bueno, para no decir otra cosa, pero se está burlando del carajo en su propia cara y la rechera, la expresión de Guaidó, o sea, es como que coño, qué raya yo sentaba al lado de este choro, no de vieja data, porque ellos decían, Voluntad Popular decía, hace años, yo tengo unas declaraciones por ahí que me dio precisamente Guaidó, que ellos se delastraban del pasado que tenía que ver con ADE y Copey y se delastraban del chavismo, que ellos eran los que iban a gobernar el país. Esa juventud, esa generación de RCTV del 2007 yo decía que iban a gobernar el país y esa generación encabezada por ese momento Freddy Guevara, el otro lado, Freddy González, Goicochea, esa generación me decía que ellos iban a gobernar el país, pero nunca hablaron de la parte institucional, siempre hablaron de la violencia, del golpe de Estado, quemar el país, los chavaramos, y se delastraban precisamente de los ADE y de los Copeyano, ni con ADECO, ni con Copeyano, ni con comunistas ni chavistas. Eran ellos. Eran ellos y punto, o sea, los tipos formados en Boston, en Hardware, en las mejores universidades. Es como la generación nueva ahorita que se llama la generación 2019 que es Barreto, Kiko Bautista y... 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 Esa es la otra posición. Esa es la otra posición que anda por ahí precisamente planteando una salida democrática. A mí me parece muy astuto es Barreto, porque Barreto es como... Es una figura, yo no sé, mitológica, ¿no? Que te toca y te sustrae su energía para él vivir más tiempo en política. Y el tipo vio a Fermín y dijo, no, con este es el que me casas. Con este me voy. Y le está sustrayendo toda la energía a Claudio Fermín. Claudio Fermín, déjate de esas andanzas. Te ves mejor cuando andas solo y no con Barreto. Además que Barreto parece que se hubiese comido una lavadora completa. Es una cosa muy rara, por favor, abre el marín rápido para que empiece el diálogo, la negociación. Barreto. ¿Qué dice, Manu? Chamonón. Es que la batidora en merengada de Barreto era una chaca-chaca. Una chaca-chaca. Ah, la chaca-chaca. 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 La chaca-chaca-chaca. Claro, claro. ¿Dónde quedó precisamente también el Frente Amplio? No, mi hijo, eso nunca nació. Eso fue un aborto. Mimerevan es un... Hicieron también una actividad en estos días. Una cosa. Es un apéndice... Los dos pendejos eso viene del área que estábamos. Mimerevan es un apéndice del esposo de Luisa Ortega. Ok. Quien lo compró e hizo un periódico digital que se llama Punto de Corte. El que paga la nómina se llama Germán Ferrer. Ese mismo que todavía se reúne en el Hotel Sheraton en Bogotá. No me acuerdo cómo se llama el hotel en donde se reunieron con del Sazolórzano y con todos ellos conspirando en el norte de Bogotá. Se llama La conspiración del norte de Bogotá. Pero vamos a pasar a otro video. El video número 11. Porque vemos que se están metiendo mucho con Mayacorina y ella es el amor de mi vida. Pendiente con eso. Vamos al video y a regresar. Una de las cosas que se ha debatido es por qué María Corina Machado no aparece al lado de Guaidó. Es decir, a mí me espanta ver a Guaidó al lado de Henry Ramos Alú. Realmente, permanentemente ahora. Eso es increíble. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable, exactamente. Y tú has hecho un trabajo acerca de una relación que quizás la gente no recuerde que era muy estrecha en otras oportunidades, en otras épocas. Háblanos un poco de eso. Porque yo creo que esto que tú has hecho es un trabajo bien exhaustivo y que yo creo que demuestra muchas cosas. Joven. Yo había escuchado a María Corina tal vez en enero o en febrero decir, claro, yo lo conocía cuando era diputado suplente y yo era diputada. Yo pensé que debía haber algo más. Hay una ecocresía bastante grande en torno a esto porque lo que yo veo es que mucha gente que está en la MUD, en el gobierno interino, lo que esperaba era que los periodistas estuviéramos callados ocho meses esperando a ver cómo resolvían, confiados, haciendo porras. Yo creo que después de un mes digamos que del 23 de enero al 23 de febrero ya había suficiente o sea, ya había fracasado un plan, ya era momento de saber cuál era la siguiente opción sobre la mesa o la siguiente carta a explorar. Solo están haciendo planes estúpidos. Entonces, pues llegar a agosto con todas las preguntas sobre la mesa y tan pocas respuestas creo que es suficiente motivo como para que haya preguntas que hacer. Yo lo que me pregunto es que está esperando Juan Guaidó de la vida. O sea, le quedan 139 días de gobierno interino, mañana 138 y yo no sé si lo que espera es reelegirse el 5 de enero. ¿Qué quiere? ¿Cuál es el plan? Que se lo explique a la gente. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, peque. Vamos al cese definitivo de la usurpación. Cese de la usurpación. Gobierno de transición como de otra vaina. Elecciones. Y elecciones libres. Elecciones libres. Que la dilla. Tú me haces que tuviera la edad tuya cesa usurpación. Gobierno de transición y elecciones libres. Se pone un candado en las partes intimes. Te caigo a coñazo. Qué cosa, qué cosa. Pero menos mal que ya queda muy poco tiempo y quiero ver quién va a ser el próximo presidente de la Asamblea Nacional. A quién van a autoproclamar de presidente. Mientras tanto, las cosas siguen pasando. El país está a la espera de que se bueno, de que se destrabe el juego político porque en realidad los que estamos sufriendo somos todos los venezolanos. De esta coyuntura política. Ahora bien, ¿cuál será el escenario por ejemplo si el otro año no queda Donald Trump de presidente? Ya quedan tres meses. En tres meses pueden pasar muchas cosas porque en el ámbito político puede pasar y está más desesperado pero apenas llegue enero el señor Donald Trump se va a olvidar de Venezuela a menos que quiera convertirnos nosotros en el trofeo de él. Yo creo que queda menos de tres meses pero cuando llega diciembre este país con paz pero en enero empieza la campaña de los Estados Unidos. Es como la pre-campaña. Como la pre-campaña. Él se ha olvidado de Venezuela para ser que suelta sus tics y dice no, yo también estoy negociando. Ojo, el señor Donald Trump tiene esta capacidad él te puede odiar y un día te puede amar y con la cara de tabla ¿verdad? Eres mi mejor amigo eres mi mejor hermano lo hizo con Corea del Norte ¿verdad? Lo ha hecho con China de repente lanza coñazo y de repente cuando ve que en Huawei se pone medio intensa la cosa entonces después bueno recoge todo el hilo de la agresión porque además es lo que nosotros le hemos dicho se llama negociación agresiva es tratar de bueno desestructurar a tu enemigo con una serie de andanadas de amenazas etcétera etcétera que tiene como objetivo de habilitarte psicológicamente y que en medio de esa debilidad tú entonces después él llega y saca provecho en el ámbito en particular con el caso venezolano se ha sacado más de 30 mil millones de dólares quiero que lo sepan y voluntad popular lo ha entregado todo no sé si se han quedado con más de mil millones de dólares por ahí van los números ¿verdad? de un grupo de carajitos de la generación 2007 que ya tienen colocaciones que tienen que han comprado bonos que están pagando ¿verdad? ahorita vienen 900 palos al 10% son 90 mil del 10% del pago de los intereses son 90 millones de dólares que se pueden calentar estos muchachos que empezaron y se fueron para Dominicana a abrir cuentas ¿verdad? que en España tienen cuentas que en Portugal tienen cuentas que en Londres tienen cuentas y que te dicen bueno para sacarte de tal lista bueno me puedes pagar tanto porque en eso se convirtió la política en una agencia de extorsión que es lo que nosotros no debemos permitir que la extorsión llegue a esos niveles para poder hacer parte de un sector político pues obviamente hay que deslastrarse de esa economía de guerra en política pero miren vamos a mostrar una fotico porque eso rodó por ahí por las redes sociales ¿quieren ver el gobierno de transición en las elecciones libres? mirenlo ahí por favor déjate crecer el bozo Juan Guaidó déjatelo crecer ¿sabes cuándo es esa foto? ¿cuándo es esa foto? esa foto es como el 2007 ¿oíste? 2007-2008 ¿quién son esas muchachas? dejó pagando el Facebook y por ahí la gente está rodando ponchala otra foto para que veas esta posición mira, mira, mira qué tipo tan malandro qué tipo tan loco ay, yo sé ¿dónde es eso? ay, Dios mío ¿dónde estaba esa ronda? eso es una una casa de los corales de alguien que yo conozco ¿de panas? en los corales qué cosa, ¿no? ahí vive ¿quién vivirá ahí? una muchacha que es apellido Zabarse ¿pero no es Zabarse? no, no, no no, no no, señor una muchacha que es apellido Zabarse que vive en los corales en la casa de la Zabarse es el gobierno de transición y elecciones libres vamos al siguiente video esa casa tiene piscina y todo ¿tiene piscina y todo? sí, señor proyecto X el papá es dueño de una cauchera para que te des cuenta y es de voluntad popular vamos al video ya regresamos y yo pasé a piscina y ponía tu manito así ponía tu manito así les digo algo me has hecho a perder el régimen nos ha perseguido ha metido preso a mi madre qué mentiroso qué mentiroso que soy y aquí el primer mensaje al régimen no nos han detenido no nos han detenido a ver que alguien me explique por ahí me decían cuando vienen los marines por ahí me decían bueno aquí está Franklin Marín Carlos Marín uy qué gracioso madre mía no nos han dejado de trabajar un día un día hemos dejado de trabajar nosotros por este país por esta tierra por este pueblo porque ustedes me hicieron diputado me hicieron diputado no mames qué asco yo quiero quiero repetir ese video porque porque qué viste ahí primero vi que se sacó un moco uno no se saca uno normalmente en la televisión no se saca los mocos a menos que sea surda no pero lo hizo también una vez este Ismael García pero Ismael García fue peor porque este Ismael el cerote el cerote se sacó la cera el tipo uno lo estaba entrevistando señor Ismael García qué opina de tal cosa y el tipo estaba sacándose la vaina y entonces o sea hacía pelotita burucita burucita hacía burucita hacía burucita búzuru búzuru y se metía un lapicero búzuru ah y salía el lapicero esos son lapiceros kilométricos eso es como salía el lapicero el lapicero manchaba la gomita manchaba la gomita eso es una cosa horrible como cuando tú te montas en un ascensor y la gente dice el que se ría fue mira vamos a repetir este video porque acabo de notar algo y es que con el tema de la campaña de Donald Trump salieron muchas banderas de Venezuela a relucir y el compañero Diosdado Cabello se puso una bandera ¿verdad? y casi todos se han puesto la bandera eso fue antes de esto y miren qué fue lo que pasó y cuál fue el efecto retardado de este señor Juan Guaidó con respecto a la bandera vamos al video ya regresamos les digo algo me hace que perder el régimen nos ha perseguido ha metido preso a mi madre qué mentiroso que soy y aquí el primer mensaje al régimen no nos han detenido no nos han detenido a ver que alguien me explique por ahí me decían cuando vienen los marines por ahí me decían bueno aquí está Franklin Marín Carlos Marín uy qué gracioso madre mía no nos han dejado de trabajar un día un día hemos dejado de trabajar nosotros por este país por esta tierra por este pueblo porque ustedes me hicieron diputado me hicieron diputado no mames qué asco mira antes de seguir quiero mandarle un saludo a los compañeros de Teretere Teretere el periódico porque nos hicieron llegar a este medio alternativo ejemplar ejemplar del Teretere todavía la gente los periódicos comunitarios premio nacional de periodismo y el Teretere con Sabora Pueblo ahí está el Teretere activo y en la pista Teretere ahí está vean para que se den cuenta que la gente sigue imprimiendo su periódico el Teretere el periódico que es el periódico que sabe ¿viste? ah porque tengo la fotito por ahí muchachos si montaron la foto para que ustedes se den cuenta que ahorita los chavistas andan con la bandera la bandera atrás colocadita relajado el de la el de la onda de la bandera con las sanciones del señor Donald Trump o el que empezó a generar esta campaña fue el compañero Diosdado Cabello que se inundaron los perfiles de la gente en los grupos de Whatsapp etcétera etcétera la bandera salió a relucir y es el tricolor el que ha sido como una especie de respuesta frente a las agresiones y frente a ese ataque sistemático por parte de los Estados Unidos y por parte de los que supuestamente son sus guerreros en la tierra en la tierra movediza como diría el señor John Bolton tenemos la foto señor director por favor ponchela cuando pueda y para que usted sepa por qué se están colocando y quién se está colocando este tipo de banderas en su cuerpo el chavismo ha salido a relucir y el día de hoy creo que el compañero Marcos Torres y el compañero La Cava estaba por ahí también en Robeza estaban juramentando a los jóvenes del Partido Socialista Unido de Venezuela es decir la JPSUB en el ámbito de la región la región central ya tenemos la foto señor director no la tenemos vamos a pasar el video y después ponemos la foto el video que viene y regresamos son demasiado demorados alrededor del tema de correo se hablaron y se dijeron muchas cosas en los últimos días muchas que no son sin verdad con mala intención pero bueno ya estamos en un año electoral pero también tengo que reconocer que faltó algo de mi parte si Juan Domingo perdón un candidato que siempre está dispuesto a reconocer sus faltas por eso lo claman hasta ya que el doctor Aguato como todos mis ministros asumieron un compromiso conmigo desde el primer día o sea con ustedes el compromiso es dedicación trabajo en equipo y honestidad y honestidad significa que la ley es igual para todos que no hay privilegiados que la ley se aplique igual para un amigo un pariente un poderoso o un humilde él actuó conforme a la ley creo que técnicamente lo ha hecho bien como han dicho otros expertos que hemos consultado pero no alcanzó porque no previmos un mecanismo de difusión y discusión de lo que se estaba haciendo por supuesto porque lo que quiere la gente es un funcionario que se humille pidiendo disculpas más allá de que el tipo después vuelva a detentar el poder que la única buena intención que tuvo el ministro es resolver algo que durante 14 años no se resolvió y los perjudicamos fuimos todos los argentinos sí Juan Domingo perdón un candidato que siempre está dispuesto a reconocer sus faltas la sanción de esta ley de movilidad jubilatoria del 2008-2009 nunca fue modificada había un gran consenso político en función de eso bueno la pregunta concreta es ¿por qué se les ocurrió cambiar la hora? la resolución no fue publicada en el boletín oficial yo di la orden ya se anuló con lo cual se liquidará como siempre sí bueno es cierto se trabó burocráticamente y la verdad fue una mierda la forma en que fue diseñado el sistema ¿no es cierto? y aparte yo les dije desde el primer día que si querían magos a Copperfield y si querían infalibles busquen otro porque yo soy falible creo que me caí un poco en la gente de alguna manera y a toda esa gente humilde yo les pido perdón lo que sí comprometo así como si me equivoco pido disculpas y corrijo es honestidad y dedicación que esa es la base de nuestra relación porque ser sincero no es igual a ser honesto un grito de corazón viva perdón viva perdón Juan Domingo perdón no hace pero pide disculpas cuando uno hace tantas cosas también comete errores lo importante es no persistir no, no al mundo para llegar al mismo lugar en vez de dar un paso atrás reconozco que como autoridad de esta ciudad y como jefe comunal no hice las cosas bien pero yo tuve buena intención es decir quise hacerlo bien esto yo nunca lo voy a hacer si me equivoco doy el paso atrás y lo corrijo bueno señores Juan Domingo perdón el 27 de octubre van a pasar muchas cosas en Argentina hay mucha gente preocupada hay mucha gente que está diciendo me voy de Argentina para Chile llegó el comunismo nuevamente a Argentina yo les digo y les voy a voy a ser muy sincero y les voy a dar un consejo de amigos de padres hoy es el día del consejo a los venezolanos que están allá si ganan los Fernández mejor quédense en Argentina les va a ir mejor les va a ir mejor de verdad sobre todo los que montaron restaurantes y fue un restaurante que es como la la fachada de Chacayto la fachada de la estación de Chacayto está en Argentina cuando ganen los Fernández voy a colocar un restaurante se llama Guaidó coño de tu madre montaron en Argentina montaron un restaurante se llamaba Maduro coño de tal y la vaina la vaina quebró una cosa muy rara pero mira mira te la ajustan te quedan tres meses hoy y en estos días vamos a perseguirte para hacerte una entrevista está cantado el plomo de la entrevista señor Guaidó pero mire quien se colgaba voy a mandar una por ahí el compañero Marcos Torres mandó una foto quien se está colocando la bandera en la parte de atrás veamos la foto vamos a ponerla mira ahí está ahí está Marcos Torres quien está sacando la bandera quien se pone la bandera la cava ahí está la cava Robexa y el compañero Marcos Torres que es jefe político del partido por el área central ahí está el señor Sancocho que se cortó el cabello pero vamos a poner la segunda está aquí en el lado izquierdo mire la segunda mire que ahí está la bandera ahí está la bandera y entonces Guaidó viene aparte de que y respeta la bandera porque se saca un moco delante del público sale con un chiste y que por ahí vienen los Marín Carlos Marín Fernando Marín ¿qué es eso hermano? gafo 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 chiste malo charcuevada le ganó a Ricardo ¿a cuál Ricardo? a González porque Ricardo hace chistes malos y este le ganó los chistes malos de Ricardo no, sí es que son una generación son una generación arroba kiss rey dice lo siguiente vamos a a a a a kiss rey dice lo siguiente kiss rey dice salvemos al Amazonas recordemos que la quema no solo es para sembrar no solo para sembrar también para la explotación de minerales y el exterminio de la fauna para todo eso es un dame uno con todo le chébola le chébola arroba club clap arroba clap fumpo suelos al capital no le importa el planeta si hubiesen encontrado la forma de vivir en otro ya no existiera desde hace mucho tiempo salvemos el Amazonas en ZK arroba xb uno guión bajo yo salvemos al Amazonas ZK el quinto de los grandes objetivos históricos del plan de la patria arroba Natalia Correa salvemos al Amazonas ZK como nos enseñó Chávez haciendo de esta tierra no la tumba de la humanidad sino un cielo de vida de paz besos para mango sur gracias mi amor para ti también me tiene sorprendido mango que está leyendo desde ese punto estoy pariendo estoy pariendo con la lectura incunabula incunabula es xb no entendí mano si incunabula 15 arroba evo es pueblo ama a su hermosa Pachamama y Bolsonaro como buen fascista ejecuta crímenes de esa naturaleza chávez yo no me acalaba a esta vamos a hacer una huelga aquí que nos pongan lentes a todos si chamos arroba gilmonla dice lo siguiendo salvemos a la amazonas etacá bolsonaro criminal terrorista ecológico a la corte penal internacional a la que le colocaron lentes fue rebeca mi hija arroba ay me estaban ponchando que bien viste cuando me ponchaleo bien mira joana 15 que dice ahí no cambiamos el clima cambiamos el sistema hugo rafael chávez frías sabiduría sabiduría de un líder salvemos a la amazonas en zk viva puerto rico libre miren nos tenemos que ir señores son las 11 y 55 y el y el el como se llama el desfile es el el concurso de belleza de grobovisión quien ganó no se quien ganó pero nosotros estamos en segunda en la etiqueta viste que podemos llamar la atención desde la óptica de la profundidad de contenido contenido y continente se dice que dice por ahí señor hugo morelba la mamá de rafael nava feliz cumpleaños feliz cumpleaños mañana activo la gente de tu cupita delta macuro mañana estoy en una comunidad indígena por el delta mañana me estoy por el lado del delta y mañana en punto de encuentro san agustín una sorpresa musical aquí también lléguese mañana a punto de encuentro san agustín al ladito del teatro alameda ahí la mejor salsa la mejor música de caracas mira nos tenemos que ir nos vemos mañana mañana estará la negra mañana bueno estaremos todos acá en zurda conducta nos vamos chao hasta luego chao